¡Au! 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 ¡Iche! ¡Qué frío va y no inverno! ¡Te echemos chanelas y portas! ¡Close the windows! ¡Close the doors! ¡Iche! ¡A clase va y rematando! ¡Por favor, mi Dios relojo! ¡What time is here! ¡Aaah! ¡Miña profeta! ¡Es mi profesora! ¡She es mi profesora! ¡Au! ¡Aaah! 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 ¡Miña profeta! ¡Aaah! ¡Eraia favourite! ¡Aaah! 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 Mirna profeta! ¡Aaah! ¡Aaah! Un bello Eeeeh! 12 Trajeros ¡Gracias!